Hola amigos, ¿cómo están? Lucas Medina aquí reportándose desde Italia, Pervusa. Bueno, muy contentos con las prácticas de ahorita. Acá estamos con la nave. Nos llevamos en lo que fue el primer lugar a las prácticas. Y nada, muy contento. Ya el tema lo que les agradezco a todos mis patrocinadores. A Moviluno, a Terpen, a Megacerviscar, al Ministerio del Deporte por hacer todo esto posible. Porque si no, pues esto solamente sería un sueño. Entonces, agradecerlo mucho. Gracias por este sueño que se está volviendo realidad. Y bueno, siempre aquí dando lo mejor de mí. Ya mañana nos quedan unas prácticas más clasificadas. Y ya para el domingo comenzar carrera. Entonces, nada, aquí les dejo cómo se ve el carro. Porque la verdad, el carro del diseño hecho por mí.